Lo que están a punto de ver no es un top, se trata de una historia que ocurrió en Tres Marías, México, en donde las imágenes grabadas por un apuesto biker podemos observar ni más ni menos que al mítico demonio de Nitro Interceptor. Se cuenta que lo vieron rodar en una motocicleta color verde, de la cual de sus llantas emanaba fuego del mismo color, ya que la moto está sumamente modificada, cual Ghost Rider pasaba a todos los motociclistas de alta cilindrada como si fueran unos postes sobre la carretera. No entraré más en especulaciones, mejor dejemos que mi amigo Neto Zarate, de quien soy muy fan, nos cuente todo detalle sobre este mítico ser y que aconteció en sus motocicletas este domingo. Les ha hablado Dios y les deseo muy buenas noches, chilangos, hijos de toda su... Muchas gracias amigo Dross, desde Argentina, pues muchas gracias por la presentación. Yo igual te mando un saludo desde las bonitas torres de satélite de aquí de la Ciudad de México, espero que te la estés pasando a todo dar allá por donde vivas. Y pues sí, como bien me presentó mi amigo Dross, pues esto no es un top, no es una historia de terror. Estos son los videos de Neto Zarate. ¿Cómo están mis tres? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué nos vemos ustedes, estimados locos bikers? Excelente domingo, domingo soleado, con un poco nuevo, pero está... no está coloroso. El día de hoy nos traemos la poderosa Suzuki y venimos con una moto que tenemos abandonada ahí en la casa, que es una Dominar 400, por contarles que no querían ni siquiera prender. ¡Caray! Y así como se los comento, hoy no vengo en la suzuki, 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 hoy vengo en la Dominar 400, que es una chulada y la verdad es que la agarré por dos cosas. Una, porque originalmente iba a ir a Cuautla, al Cartódromo a darle, ¿no? Entonces, en ese íter en el que ya me estaba cambiando y eso, me llega un mensaje del buen nitro a interceptar a la velocidad del Terrain. Y me dice, ¿qué pasó, Mineto? Vámonos a rodar, voy a subir en una moto que acabo de arreglar, un R15, te voy a dar una partida de madre en un R15 a tu Dominar 400. ¿Qué pedo? Le entras... ¡Pah! Camarón pelado. Después de ver al Canelo, meterle un pinche cachetadón al otro, güey, dije... ¡Ah! 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 No te creas, vamos a estar carrerita. Solo me dijo que acaba de modificar una moto, un R15, que le hizo de niña a mujer. Iba a subir a tres mareas por la libreta. Entonces, pues ahí nos vamos a ver. Solo que es a las 10 y ya son, creo que, como las 10. ¡Ah! Entonces, por eso vamos un poquito rápido. Y la segunda por la cual saqué esta motita es porque, como les digo, está abandonada, cabrón. O sea, la usa mi hermano, ¿no? La usa mi hermano. Pero... Ahorita que fui a la gasolinera, pues póngame tanque lleno. Perfecto. Sale, va. Lleno. ¡Oyese! Pues ponme las cantitas a 28. Sale, va. ¿Cuánto traía, no? Pues la delantera traía 8 y la de atrás 11. O sea... No, 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 no. Está cañón. Entonces, vamos a darle uso. No quería ni prender de que, pues, ya no pasaba la bomba de gasolina. Entonces, ahorita vamos a darle un jalón perrón. Y que mira, déjate y cuente un poquito de esta moto, Dominan, eh. De verdad es que quien tenga una me va a entender. Es una chulada de moto. Está súper ligerita, súper maniobrable ahí, como pueden ver. Uno que maneja moto de pista viene agarrado a una de estas y dices, puta, está súper padre, súper fácil de manejar. Y jala en chingón, eh. O sea, yo qué peso, yo peso 107 o 108 kilos. He llegado con esta 150. Normal. Ahorita a ver si le podemos dar ahí. 160. Y eso aquí va con mi hermano. Entonces, este... La neta está perrón esta motita. Trae luz LED, ABS. Tú bajas de velocidad, el clutch bien suavecito. Es este clutch anti bloqueo, creo que se llama. No, no me acuerdo bien, pero bueno. No nos había presentado esta motita. Es una chulada de moto. Y curvea bonito, eh. Curvea bien bonito esta motita. Entonces, ahorita que nos vamos a ir por la libre, yo creo que la voy a disfrutar súper padre. Aprovechando ahorita, a ver. Yo he visto un montón en Facebook ahorita. Que están hablando de la película esta. Bueno, pinche película. La serie, la serie de... Del Fuego del Calamar. Se ve perrona, se ve perrona. Yo no la he visto. Díganme la neta si está perrona para verla así. Me vuelvo a echar toda la saga de Rato y Furioso. Al fin que ni me la sé completa, ni me sé las palabras. Me vuelvo a echar todas las de Rato y Furioso. Yo vuelvo a verla de El Señor de los Anillos. Porque yo sé que al igual que yo, todos ustedes echan las películas que les gustan miles de veces. Fíjate que... A ver cómo está el pedo ahora sí de los retenes. Porque la vez pasada que fui, en un video pasado, no llegué a Tres Marias. Pero sí llegué a Parres a comer y todo eso. Y yo no vi ningún reten. Si había patrullas, pero como que ya se habían quitado, no sé. Entonces, este... Vamos a ver cómo está el pez de los retenes, ¿no? Y vamos a ver cómo está Tres Maruquitas también ahí. Ahora sí, no me pierdo de llegar hasta allá. Llueva, nieve... O nieve, nieve. Ah, nieve de limón. Ja, ja, ja. Nieve, otro N. Que esperemos que no. Pero hoy sí llegamos, ¿no? Que de paso sirva la carretera libre para saludar a mis amigos fotógrafos. Entre ellos, Jess y Oso. Síganla. Aquí están sus redes. Fotos perroncísimas de ciudad. Fikers. Está ahí en la libre. Chingoncísima la chava. Aparte, súper buena onda. Ay, para que nos tome unas fotos perronas. Que por cierto, como soy mago... Mira, mira esto. ¡Chum! Aquí está la que nos tomó. ¿Qué hubo? Perroncísima la foto. Entonces, muchachos. Ya saben. Híjole. Ya empezó a sonar una cancioncita. Qué suaves. Escúchanos. Eso no quiere decir otra cosa más. Que nos tenemos que subir al segundo piso del periódico. Al segundo piso a darle duro. Porque está bien padre subirse. Eso no es. Así. Uf. T 50 50 20 Como les digo, 149, 144, 150, así lo da, y una persona es unos 60, 70, sin pedos levanta 170 la moto. Bueno, ya vamos a llegar ahí a la Y, le decimos nosotros, ya cuando esté ahí ya lo saludo, ahí prendo la cámara, y es ahora. A ver, a ver, a ver, ya llegamos a la Y, a ver si ya están ahí, yo creo que no, ese Javi es bien impuntual, es bien impuntual el Javi, entonces, ah no, sí, ya está ahí, mirá, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, que transita, que transita, por tus venas, mirá, ahí está mi buen Blitz, vamos a saludar a la Banducci, Javi Mitro, wey, que gusto verte hermano, yo digo, que hubo Dani, como estáis, a ti te mereces un abrazote, porque los pachoncitos se abrazan, ¿y quién es este cuate?, no lo presentes wey, a ver, ¿quién es este cuate?, el buen Blitz Rider, ¿qué onda viejo?, ¿sí?, ¿qué crees que no quería prender, porque esa moto tiene meses que no sale, count?, la tuve que empujar, vamos a ponernos por estaturas, wey, a ver, vamos a ponernos al lado de Blitz, a ver, vamos a ponernos al lado de Blitz, a ver, 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 ¿qué tal, Blito?, ¿ya nos vamos o qué?, vamos a darle, con mucho cuidado, con mucho cuidado, va, mira la motota que trae mi buen Blitz, una pinche 07 perroncísima, eso es todo, vamos a darle, la maravillosa motocicleta de los videos, mírala, aquí está, la de los arrancones, pero trae slicks, mira, no, que, mira esos slicks, con esta nos da de comer, así es, vámonos, yo creo que me metes segundo en esto, y te das un rodillazo en la cara, esto es Zarate, está en su canal, ahí está mi buen Blitz, haciendo la presentación para su canal, vayan a verlo, no necesita presentación, no necesita presentación el señor, ni él tampoco en esta presentación, pues ya nos vamos, ahí va el buen Blitz, ahí va Javi, pues bueno, la onda es que esa motito verde que trae mi buen Javi, es 150 un R15, pero la hizo 180 o 190 creo, porque pues ese cuate y ese cabrón así las modifica, te hace un motorcito en un motor chingón, eso, y de la mano con su manejo cabrón, pues chingado, míralo, hasta nos está esperando, como te digo, ese caballero, es un fresota, lo dejé primero, se me apagó, aquí está, servicio urgente esta motito, servicio urgente, velo, 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 velo lo que te digo, pinche motito, me pasó, pero como si cual fuera un poste, ahoraachtón, esa moto así, sih jala, eh, y se oye bonito, se oye bonito, aparte de todo, me voy acelerando a todo, y apenas si lo alcanzo en una 400k, ahí está, ahí está, vamos por ver, nitro, mirálo, 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 Ya se comió al otro vato. Hijo. Está como para echarte unas chelas aquí en la tarde en este pueblito y cantar. Si te pudiera mentir. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Está loco! Me pasó en su 150 modificada bien fácil. Mira esto. Ya le había dicho en un video pasado. Está mucho más padre la libre que la cuota. Acá viene otra. A ver. El retroceso va a entrarle esta curvita bien suave. Mira. Acá viene otra. Chulada nomás. Mira ahí está un cuate vestido de elote. ¿O qué decir? Sí está vestido de elote. Puta. Ya no tuvimos buena foto, hombre. Aquí es donde está Jessy Oso. Ah, mira. Aquí hay como una. Aquí hay como policía. Pero van a parar a esa camioneta. No sé si eso se puede hacer. En cabrona que hagan eso. En cabrona que paran a la gente. No se dejen. Yo no sé si hay aquí policías viéndome. Mis respetos para los buenos policías. Pero para los que nada más te quieren sacar lana, neta. Pues chinguen a su madre completamente. No tengo por qué taparle. Vamos a tratar de alcanzar a Javi en recta. No puedo. Te lo juro vaya a 130. La voy a acelerando a todo en quinta y no. No mames. En su ARR15. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Vamos. Deja el aviento el chido. No. Deja el agua gritar. Deja el agua gritar. No. Mónica. No mames. Picho Javi. No. No pude. Dale. Hija de si. No mames. No lo pude alcanzar. Ah, si. Ahí te lo alcanzo aquí con el Mónica. Picho motito corre un chido. No mames. No lo alcanzo con mi Dominar 400, cabrón. No mames. No lo alcancé. No seas un mamón. Corre un chingo esa cosita. Hijo. Trae una cámara grabando atrás. Y no. Déjame la baila. Déjame la baila. No sabe que le iba bailando, pero sí sabe. Déjale hago un rebase, Máster. ¡Fuuu! Ahí va Blitz. Vamos a alcanzar a Blitz ahora. Bueno, no lo voy a alcanzar. Trae un F. Trae un FZ07. Definitivamente. No lo voy a alcanzar. A menos de que se nos frene. Ay, cabrón. Mad Maxo. ¿Quién es ese cuate? Una foto. Sí. Pues nada más le sacan a Nitro, ¿no? Sí. Blitz, ¿qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? Mis ocho mil seguidores no cuentan. Nomás porque ellos tienen medio millón y ciento y tantos mil. Bájale. Bájale, cabrón. Ahí va. Mira, bien pegaditos. Bien coordinaditos. ¡Ay! Ahí están las patrullas, las patrullas. Vamos a bajarle, vamos a bajarle. Este es como que ya el primer retencito para llegar. No sé qué. ¿Qué onda? A ver, vamos a ver qué onda. Ok, como que se ve que están parando desde cuenta aleatoriamente. No sé que estén ahí parando, que no sé qué. Mira, ahí está todo. Ahí, ahí. O sea, los están revisando. Mira. Ah, ese se lo van a llevar, van llevando. Lo agarraron, se lo están llevando al güey. Sí, pues. Seguramente era moto robada. Pues, ¿por qué otra cosa te pueden llevar así? O sea, te quitarán tu moto si es que no la traes en regla y demás. Pero, pues. Ese cuate se lo estaban llevando. Hablando por teléfono, se va comunicando con su dios el panda o algo así. Para, es que imagínate ver un panda en moto. Pues, han de decir los polis. Ah, chinga, esto no es normal. La moto no le interesa, pero el panda que se vaya al sol. Lógico. Y, pues, nada. Llegamos. Llegamos a Tres Marujitas. Ya van echando la chala. Ah, qué pedo, güey. ¿Cómo lo viste? No, pues, van a echar a los dos de cecina. No, ¿y tú qué pedo? No, pues, a mí me la vienes pelando y no sé qué. ¿Qué pasó? Estás bien loco, cabrón. Mira, sí veo muchas motos, ¿eh? O sea, yo veo bien. Veo normalón. Veo... Veo chingón. A ver... A ver... Cuéntale la historia de una famosa persona. ¿Qué pasa, Daniel? Saludates, mi mucho. Un saludo para todos los usuarios de Reto Zarate. Eso, chingada madre. Foto. Mira, su celular. Déjamelo y suma el celular. ¿Qué traes ahí? ¿El fogón o qué traes? Vente, 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 bro. Pochicho. Pochito, hombre. Eso, en medio. Sí, sí, sí. Así, mira, por estatura. Sí, sí, sí. Me encanta esta ferro. Gracias. De nada, cuídense. Vente, amigo, vente. Mira qué bonito. Ella va a salir en el video. Saluda. No, muchos saludos a todos los bikers. Que se vengan a Cuernavaca, dan un rol. Vente, tío. Vente, tío. Vente, tío. Vénganse, vénanse. Vénganse, todos echen relajo, hombre. Total. Gracias. Cuídense mucho. A ver el negocio. Ahí andamos. Muy, andamos acá entre Maruquita. Ah, no, espérate. Ya me pongo el micrófono, porque el pedo es profesional. Aguántame, aguántame. ¿Tú quién eres, mijo? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué pediste? Yo te pedí dos tacos de barbacoa y un consomé. Ahí está el buen blitz. ¿Qué tal? ¿Sí les gusta mi motito o no? Vamos a comer con el buen nitro. Con el nitro y con el panda y con blitz y con la banduta. Y como no, muy buenas tardes. Vamos a empezar con una bonita canción para todos ustedes. El barrio de Tres Marías. Sí, sí. A ver. Vamos a dar un recorrido aquí por Tres Marías. Sí, hay un chingo ya de motos. Yo creo que ya se reactivó este pedo. Mira qué bonito es su cabrón. Qué chichurada. Sí, parece a la mía. Muchas motos. Creo que no tan exagerado como otras veces. Pero también puede ser porque hoy, pues, está nublado, ¿no? Realmente tenemos que huir de aquí en un rato porque, mira, está nubladísimo. Mira, ahí están los compas, güey. Es chido. Pues, ahí está, mira. Sigue habiendo un chingo de mototas. Mira, mira. Próximamente, próximamente las cross. Ve nada más que chulada, güey. Sí sigue habiendo mucha gente, güey. Sí está chido. All right, chica, qué mía. Es, este, austriaco, austriaco. Ah, sí hay un montón de gente, güey. Ahí está, mira. Mira, mira. Ahí están fotos por la libre. Síganlo ahí, ese cuate va. Sigue habiendo un buen ambiente. O sea, sí está chido. Vamos a ver. Ok. Paso acá. Otro recorridito, ahí está. Chingo de bandera. Además anda cayendo el traje. De vida radiactiva. Ok. Vamos a pasar acá. A ver, chica, Gamboa, desde Austria. Directamente desde la carrera de Isla de Man. ¿Qué es el milagro? Tú, güey, qué pedo. Tú ya no ves, mentira. Nada más eres famoso. Nada más eres famoso en los videos con tu mensaje y ya, güey. Ya, güey, ya haces llorar a la gente y ya no le hablas a nadie. ¿Qué pedo? ¡Ah, jale! O sea, papi, ¿de dónde nos manda saludos al canal? ¿Desde dónde? De Cuba, hermano. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana, Cuba. De La Habana, Cuba. Tú el chico van a va a Cuba. ¿Para ir ahí a Cuba, qué hay que hacer o qué? Ay, nada más tenemos que reunirnos toda la fila de locos esto y hacemos la fiesta. ¿Qué es lo primero que tengo que llegar para ir a hacer a Cuba? ¿Llegando a Cuba qué hago? No lleven mujeres, no lleven mujeres. ¿Por qué? Espérate, no. Al banquete, güey. No lleven mujeres. No lleven mujeres. No, mujeres no. ¡Error! Error número uno. Error número uno y el único. Oiga, ¿y las mujeres que van solas? No, bueno, ellas no pueden llevar hombres. ¡Vaya, patata! ¡No, panda, espérate! ¡Panda! ¡Espérate, güey! El romance, el romance, el amor, el amor. Un saludo a Neto Sánchez también. ¡Ay, otro hermoso perro! ¡Muy ojos tan bonitos, güey! ¿Te das cuenta que aquí vemos realmente que el propisario se esmeró en darle un acabado transparente, güey? ¡Ok! Bueno, pues ya, 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 ya nos vamos. ¿Tú qué opinas, güey? ¿Tienes razón? ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿por qué dices eso, güey? O sea, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Blitz o Javi? ¡Ah, tienes razón! Bueno, cámara, pollo, cuídate mucho. Manda saludos al canal. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Oye, Nitro. ¿Y qué opinas? ¿Quién va a ganar la carrera? Pues a la velocidad del terror Yo creo que Blitz ¿Quién tiene las llaves? No, se me hace que no es, güey ¿Cómo te llamas? Yo soy el Plony, güey Ah, sí, es Elías No, no, me estás confundiendo Ah, mi buena Elías Jarnalazo Gíralo Ah, ahí está ¿Vas a hacer tu carrera de... De... Como motor apagado? Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, déjame, subo A ver, déjame su madre Ahí está Estamos a la altura ¿Qué obola, papi? ¿Qué obola? Bueno, pues a ver Yo creía que la carrera que iba a ser Blitz y Nitro era Rumbo a México La Ciudad de México Pues resulta que no Que es rumbo a Cuernavaca Pero que son 15, 20 minutos Y que esa... Pues a motor apagado Mira nada más esta pinche motota de mi compa Mira nada más Chingado Pero bueno Entonces vamos a grabar esa carrerita Motor apagado No sé cómo O sea, pues así neutral Yo creo que la moto más ligera va a ganar No sé Voy a intentarla hacer con ellos A ver qué peda A ver Ah, también la voy a atorar También la voy a atorar Esta cuesta esta estampa Nada más Para que se hagan una idea Ah, bueno Ahí si quieres una Para tu mouse Está muy chingona Cuídamela, eh Cuídamela, güey Cuídamela, güey No me lo van a creer Pero mira Salud, mi familia Lo importante es la familia Vin Diesel ¿Cómo estás Vin Diesel? ¿Qué andas haciendo acá en Tres Marías, Vin Diesel? Se quejo un rato Saludos A su madre ¿Están listos? O sea, desde aquí ya Desde aquí la empujas Oye, ¿se va a empujar con los pies? Sí, por supuesto Aquí sí En todo momento, o sea O sea, me puedo bajar de la moto y corriendo ¿Sí? Cámara Voy, poch Vamos a aventarnos una carrerita contra Blitz Contra Nitro ¡Vámonos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Esto me la llevo yo! ¡Dos! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mánica! ¡Eje! ¡Qué! ¡Esa trampa! ¡Qué! ¡Suéltame! ¡No! ¡Era tirase a ver! ¡Va a ganar! ¡Suéltame! ¡No! ¡Todos vieron que me agarró! ¡Todos vieron que me agarró! ¡Je! ¡Vai! ¡Ya me va a guardar! ¡Ay! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡No manches! ¡Hoy viene con la voz! ¡No! ¡Ví! ¡Es que es Vin Diesel! ¡Es que es Vin Diesel! ¡Lo importante es la familia! ¡Ay! ¡Motos! ¡No voy compitiendo! Pásale, 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 pásale ¡Vámonos! Unos momentos después Ok 20 minutos después ¡Voy bien cómodo! A ver, mira, 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 mira 6 hojas después Suave ¿Cómo me mata tu mirada? Suave es el perfume de tu piel Varias bromas malas después Carajo, ahí va 6 hojas y media después ¡Qué pedo, eh! 3 semanas después Y ahora Para la derecha Muchos meses después Oye, pues no sé hasta dónde vamos a llegar Hasta Mexicali o qué pedo Pues yo no sé dónde pararme 2 mil años más tarde El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nueve ¿Qué? Hola, señor ¿Qué pasó? Ya perdí Por eso la puedo emprender Pues la perdiste, cabrón Muy bien, mira Si quieres ya prenderla Para ver el final de la carrera Bueno, me dijeron que ya la prendiera Porque pues digo Ya, ya perdimos Vamos a ver quién Quién ganó Ganó acá, mi señor ¿En segundo lugar quién llegó? Rosetti No, tú no eres quinto, güey Tú ya no eres quinto, güey Bueno, por lo menos No quede en último Quede en tercerito lugar Primero Segundo Su servilleta Tercero Se puede decir que qué Cuarto, quinto y sexto Ahí está, ¿no? Bueno, amigos Pues ya Yo ya voy de regreso Mis compas aquí se quedaron en la curva Mira, ahí está la curva Está padre Tengo que ir a hacer unas cosas a house Así que Vámonos ya Nada más Ok, ya bajó un buen la temperatura Pero a lo cabrón Está muy levemente brisneando Pero así, o sea De esa O sea, brisa Listo Aquí está la casetita ya Para salir a la cuota Están parando los compas Para ponerse sus impermeables Yo me la voy a aventar así Ya no me quiero parar Ya después de manejar un rato La de pista Esta la agarras Pero facilísima O sea, le puedes ir Soltando a todo Y pues Obviamente no vas a Mucha velocidad Como en la de pista Pero pues si vas a ciento y cacho Y agarras las curvas Pero chingonas Sin broncas Estaba pensando Si me voy a ir por periférico O por Tlalpan Pero Creo que me voy a ir por Tlalpan Tal vez encontramos Un poco más de diversión Por ahí Aparte pasamos por el centro A ver como chingosas Están acampando Ahora los que están Allá afuera de Bellas Artes O a ver que vemos Ahí por la Torre Latino Miren estos carritos Que chistosos están Es como de Mad Max Ahorita Déjales aviento Este aerosol Plateado Para que se ponga bien loco Cuando veas que las chicas Alborotas y menean La cabera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Continuando los datos Y llegó el bombón Bailando, bailando A ver gente poli Si me deje pasar No me quiero meter en el solo bus Porque bueno ya Despedir el video Porque si no Se va a extender mucho más Y si hay mucho más material Pero pues ya Ya estuvo bueno Ya también ya Esta voz Esta voz se acaba Y hay que cuidarla Para que dure muchos años más Entonces pues Al son del mariachi De Garibaldi Aquí con el salón Tropicana Yo me despido Les mando Un enorme abrazo Que se la pasen Muy bien en su semana Mucho éxito En todo lo que hagan Aquí estuvo Un video más En compañía de Nitro De Olips Un saludote para ellos Vayan a verlos A su canal Y pues bueno Y nada Nos estamos viendo En otro video Mis brothers Que tengan Una Excelentísísísísísísima Semana Un abrazo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!